que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con lo que se ha anunciado sobre los subsidios del gas y la luz. Que para conservarlos hay que cumplir algunos requisitos. Algunos requisitos. Bueno, se abrió ya la inscripción para mantener los subsidios al gas y a la luz. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vamos a repasar para ver si usted lo puede hacer. Se tiene que completar formulario en la página www.argentina.gov.ar como a través de la aplicación Mi Argentina. A través de esos dos lugares usted ingresa y comienza a tramitar. Se tiene que completar el formulario. Eso ya está. Seguimos. Ahí está. Hay que tener en mano DNI finalizados en 0, 1 y 2. La inscripción es desde hoy y hasta el 19 de julio. Atención a esto. DNI finalizados en 3, 4 y 5, la inscripción entre el 20 y el 22. Y los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9, la inscripción entre el 23 y el 26 de julio. Julio. Tenga en cuenta estos datos porque si ingresa otro día no se va a poder inscribir. Inscribir. Seguimos. La inscripción estará habilitada hasta fin de julio una vez que completen los requisitos para aquellos que no hayan podido completar el trámite en los días consignados. Es decir que una vez que se te pase la fecha podés hacerlo solamente hasta fin de mes. Seguimos. Segmentos de menores ingresos. Ingresos netos menores a 99.677 pesos. Una canasta básica total para un hogar tipo 2 según el INDEC. Se podrán anotar. Tienen que poseer hasta un inmueble. Uno solo. No poseer un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Es decir que tenés que tener un auto de más de 3 años de antigüedad hasta un inmueble, una sola casa, e ingresos de 99.677. Menores, ¿no? Digamos, de 100.000 para abajo. Bueno, para acceder. Seguimos. El segmento de ingresos medios para aquellos de 99.677 y 348.869, entre 1 y 3,5 canastas básicas tipo 2 según INDEC. Tienen que poseer hasta dos inmuebles, poseer un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Para acceder, este segmento tiene que cumplir estos requisitos. Dos inmuebles, no más. Seguimos. A ver quién más puede acceder. Segmento de mayores ingresos. Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 348.869, tres canastas y medias básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC. Tener tres o más vehículos con antigüedad menor a 5 años. Tres o más vehículos con antigüedad menor a 5 años. Podrán acceder desde esta categoría. Y seguimos. Si queda algo más, si segmento de mayores ingresos, tener tres o más inmuebles, poseer una embarcación, una aeronave de lujo, ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. Eso no está... Estos no van a tener posibilidad de inscribirse para nada. Es decir, no hay subsidios acá. Eso van a pagar tarifa plena. Sí, lo que corresponde pagar, lo que viene en la boleta. Y bueno, sí, está bien. El que lo puede pagar, paga como corresponde. Y el que necesita una ayuda, está bien que tenga una ayuda. Me parece que está bien. Bueno. Bueno.